La Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua registra que 3.000 personas han sido detenidas durante estos dos años de crisis sociopolítica, por estar en contra del gobierno actual. La Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses seguimos firme en la búsqueda de justicia. A dos años en resistencia, a dos años sin justicia, seguimos exigiendo al gobierno de Ortega libertad plena y absoluta para los presos políticos. Según cifras, 3.000 personas fueron detenidas en el contexto de abril en estos dos años. Según cifras del Comité Pro Liberación, al menos 700 fueron consideradas presos políticos. La actual lista de presos políticos asciende a 70 personas que no han obtenido libertad pese a que su condición de salud se ha visto vulnerable en lo que es el COVID-19. No hemos obtenido respuesta oportuna por parte de autoridades del sistema penitenciario ni la Cruz Roja Internacional para atender y dar seguimiento a todos estos casos. La Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses siempre ha buscado cómo ayudar a todas estas personas y a todos los hermanos secuestrados por el régimen orteguista. Seguimos exigiendo la justicia para todos los asesinados, justicia para todos los secuestrados y libertad para niños. La UPPN destaca que la excarcelación de al menos 300 reos no garantiza su libertad total, ya que son constantemente asediados y hasta recapturados. Al menos 300 personas consideradas presos políticos del régimen orteguista les entregó lo que es la convivencia familiar, lo que no garantiza la libertad plena y absoluta para estas personas. Los excarcelados hemos sufrido asedio, intimidación, amenaza, violencia. Lo que no nos ha hecho es reintegrarnos bien al tejido social. El régimen orteguista no garantiza nuestros derechos humanos, no nos entrega la libertad plena y absoluta. En el tema del COVID-19 tampoco nos sentimos seguros porque no podemos acudir a los centros de atención médica, ya que no contamos. Hemos tenido muerte cívica y esto se debe a las graves violaciones de derechos humanos que pregona el régimen orteguista. Exigimos al gobierno el respeto de todos los derechos de los nicaragüenses y la libertad plena de todos los excarcelados. Noticias 12, Anduriña Ortiz.